¡Gracias! Claro, pero mira, ahí tenía este, el chiquitito, además del zapatófalo, tenía el del reloj. Este era más de mano, digamos. No se imaginaba en ese entonces que iba a haber algo llamado Bluetooth que iba a permitir tener un auricular inalámbrico. Igual fue un evolucionado el que lo pensó. ¿Qué te parece? Antes de eso lo usaba Dick Crazy también. Dick Crazy en blanco y negro hablaba con su reloj y se comunicaba. Obviamente James Bond lo hizo muchas veces, pero bueno, llegó el momento, también nos parecía mentira. Este de verdad, este funciona, fíjate, y a falta de uno equivale a dos teléfonos, porque tiene dos ranuras para poner dos chips diferentes. ¿Dos líneas podés estar en el mismo aparato? Por lo tanto podemos tener dos líneas en el mismo aparato. Vamos a ponerle la batería, fíjate, ahí va un chip que sé que estoy usando yo ahora y acá... Y tenés lugar para otra línea. Sí, sí, igual si aquellas mujeres cuyos maridos tienen dos líneas de teléfono distinto, bueno, preocupense porque algo raro pasa, ¿no? No, bueno, ¿por qué? No necesariamente, Guille. ¿No están a ti? Hay gente que tiene una línea privada y otra para el trabajo, qué sé yo. Perfecto, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de este reloj teléfono? Bueno, tiene varios usos. Por empezar, tiene aquí una entrada USB. Sí, hay que tener como mucho pulso, ¿no? Sí, sí, hay que hacer todo con cuidado y con mucha tranquilidad. Por acá le puedo conectar a la computadora y entonces aquello que yo quiera poner, llámese música, en este caso acá tengo un gigabyte de música, y le puedo poner hasta tarjetas de 8 gigabytes, si quiero, puedo, o sea, llevar el equivalente a unos... Ya me está llamando el teléfono. ¿Todavía no lo prendí? Una lejita que estabas al aire. Perdón, eh, perdón. Bueno, está bien. Hola. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, de Tandil, es Fernando. Pero Fernando no tiene paz, sale jugando al tenis, entra por teléfono, pero no lo puedo creer. Yo te había pedido que me llames urgente. Billete de 100 no acepta. ¿Qué quiere? Bueno, entonces, listo, perfecto. No, porque yo le dije que me llame urgente en Tandil. Sí, ¿para qué? Por los salamines. No lo puedo creer. No, no, es urgente. Pero estamos que al aire. Era un sí o sí. Bueno, está bien, resúlvelo, resúlvelo. Listo, Fer, entonces sigo mostrando el teléfono, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Juega al tenis, sale el móvil, habla por teléfono. Consiguió absolutamente todo. Bueno, entonces, Milva, vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer con este teléfono mientras... Sí, si no nos vuelve a llamar Fernando y nos interrumpa otra vez. No, no, esperemos que no. Mientras corto, espere, espere, porque me... Ahí está, ahí conté. A ver, contame. Bueno, básicamente una de las cosas que tengo acá es un lápiz, por esto que vos decías que quizá... En miniaturita el lápiz, eh. Es exacto. Y con esto yo lo puedo manejar tal como si fuera una palm. Sí. Es también es... Con tranquilidad. Hay que hacerlo, guilletodo, con mucha tranquilidad. Tranquilidad no nos queda. A esta hora del día no nos queda tranquilidad. No, claro. Pero, eh, una de las gracias que tienes, aquí, aquí como vamos acá arriba, hay una cámara. Sí. Con esta cámara yo puedo sacar desde, fíjate, vamos a mostrar cómo se ve la cámara de fotografía. Perdón, eh, vamos aquí atrás, espere un minutito, ahí estamos. Con esto yo tengo, ahí te estoy apuntando a vos, tengo cámara fotográfica. En el teléfono, también como se veía antes, y en el celular, como se hacía en la ciencia ficción. Además de esto, puedo escuchar música con mi teléfono, no solo llama por teléfono, no solo marca, fíjate. La opción de marcado, ahí acabo de sacar la foto, ahí acabo de sacar la foto, que la estoy guardando, ahí me voy de aquí. Y la opción de marcado del teléfono, digamos, el uso tradicional del teléfono, es más o menos así. Es súper completo, eh, todo en un reloj. Fíjate, ahí tengo mi dial pad, o sea que marco a quien quiero marcar. Bien. Llamo a quien quiero, le doy ok, y ahí estoy hablando. Además, se puede escuchar música, se puede grabar video y se puede reproducir video. Todo eso, en este reloj, le agradezco a los amigos de VidCon que nos lo han prestado. Se consigue en Argentina alrededor de mil pesos. Pero siempre sorprendiendo a ustedes, eh, con todo. Muchas gracias. DJ, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Que lo pase lindo. Chau.